Camino imaginariamente por la orilla de la playa y voy recogiendo los recuerdos de lo vivido y la emoción me dibuja momentos inefables que me han dado vida a la vida. Camino imaginariamente por los recuerdos y te encuentro, y mis versos dan formas sensuales e indescriptibles a las emociones por ti. Camino imaginariamente por la noche y la luna llena me recibe con mis fantasías y tú estás al centro de ellas. Camino imaginariamente por las emociones y me doy cuenta de algo muy sencillo e indeleble que se resume en tres palabras. Me haces falta. Título Ausencia Publicado por Aquiles Booth for the Leeds Argentina 30 de octubre del 2024 San Luis Argentina